¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si lo hacéis, si lo hacéis, clica en el enlace de abajo Muchas gracias Vamos a probarlo, ¿vale? Aquí están las upgrades Con puntos de entrenamiento que conseguiremos en las diferentes rooms Stored Vale, SWAT, tanque, ingeniero Perk de... Ah, vale, este juego tiene una particularidad muy interesante, ¿vale? En lugar de tener un solo personaje, controlas a varios Pero uno de ellos es el líder Entonces, eh... Si este es el líder, incrementas la velocidad de recarga un 10% Incrementas la vida en 400 No sé si 400 es mucho o poco Pero es el cooldown de las habilidades un 10% Y puedes subirlos de rango matando zombies, ¿vale? Vamos a jugar con el SWAT, ¿no? De primero ¿En dónde? En la ciudad aislada Siempre... Siempre... Cuando leo isolated Intento decir isolada, ¿sabe? Y es desolada Desolada o aislada Vale, disparan solos Buah, me encantan estos juegos, eh Me absorben la vida estos juegos Ah, vale, 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 vale ¿Qué me ha dado? Algo azul Reclutar un nuevo personaje Sería el ingeniero Crea armas eléctricas muy poderosas Por el sol contra zombies Vamos a reclutar, ¿no? ¡Es que guapo, tío! ¡Qué mecánica más guapa esa! Yet another zombie survivor Este juego, por cierto Cuando salga Lo voy a exprimir como un hijo de puta En el canal secundario Que lo tendréis también en la descripción Pasad por allí Yo que sé, dejad un like Suscribiros, esas cositas, ¿vale? Torreta automática Hace aparecer una torreta automática Cada 25 segundos Y dura 15 ¡Oh! Podemos reclutar al tanque Allá es la torreta, ¿no? No, el tanque ¡Venga, el tanque! ¡Hostia! Ahora los reviento, eh Porque entiendo que todos hacen su daño base Lo paro un montón Puedo mejorar la pistola La escopeta O hacer aparecer la torreta automática Es mejor abrir la pistola, tío Vale, ¿hay mapa o algo? No, no Habrá bosses en este juego, tío Creo que ya no podemos reclutar a nadie más Creo que lo máximo es tres Eh... Vamos a pillar la torreta automática Me quedo junto a ella Y no vean, ¿no? Vale, pone a la derecha 200 de 2000 Supongo que si consigo 2000 de dinero ¿Qué es esto de aquí? Un dólar de aquí Vale Desbloqueamos un punto de entrenamiento, ¿no? Que es la mejora... Las mejoras permanentes Fuera de la partida Soulblade Drone Electrocution Vale, esto Ah, vale, vale, vale Gira el otro alrededor ¿Cuánto pega? No mucho, creo Se ha puesto roja por la sangre, tú Guapo eso, eh Se controla muy bien, eh Se controla bastante bien Eh... Vamos a la electrocution Que es la habilidad del ingeniero Hostia, pero me veo... Me veo muy fuerte, ¿no? Ya de inicio Mejorar el taser Dice daño Bajar el cooldown a la torreta Sí, ¿no? No sé si habrá elementos Por el mapa Que podamos recoger, eh Bueno, ¿y ese golpe? ¿Los podremos curar de alguna manera? Aquí hay algo, eh Ah, experiencia... Experiencia tocha Mejorar el taser Mejorar el dron Voy a mejorar el taser ¿El taser no salta entre enemigos? ¿O me estoy volviendo yo tonto? Que puede ser, eh Vale, creo que empieza a venir mucha peña, eh Hostia, vienen rapiditos Vale, vale Se está poniendo turbio esto ya Bien, coño Me voy a dejarme la escopeta Que la escopeta creo que pega varios enemigos, ¿verdad? Dios, ¿has visto ese ataque? Eso ha sido lo del ingeniero Eh, puntito de entrenamiento nuevo Vamos Esto La electrocución Eh, 500 pavos me han dado Vale, quizá no me guste mucho Que no puedas curarte de ninguna manera O en principio no lo parece que haya Otros 500 Joder Toma Porque hay como daño por contacto, ¿lo veis? Como en el zombie Como en el vampire Mmm, electrocución Esto es muy bueno, tío Electrocution me parece increíble, eh Hostia, infect... ¿Y esos? Esos me dan respeto, eh ¡Vida! Vale, dejadme, coño Vale, sí que te puedes curar Bien Oye, aquí hay muchísima peña No llego A coger nada Ah, vale El aura verde Obviamente Es un veneno No hay que ser muy listo Ni haber jugado muchos videojuegos Para saberlo Mmm... Shotgun Hostia, lo del daño por contacto A veces es inevitable Que te peguen, eh Vale, otra torreta Puesta por ahí Hay que mejorar la torreta De alguna forma, eh ¡Eh, un imán! Lo quiero Vale Me estoy muriendo, eh Por coger eso casi me muero Buah, pero es que el electrocución Es increíble Lo limpia todo, eh Hay una flechita para allá Me acabo de dar cuenta Hay una flecha aquí ¡Ah! Suministro Vale No había dado cuenta Perdón Automática Taser Automática, ¿no? Vamos a mejorarla Vale Tengo una torretita O sea, me vendría bien Vale, esto de dinero me vendría bien Otro punto de talento Me vendría bien una curita, eh Eso estaría increíble ¿Qué cojones? ¡Dios! ¡Qué rápido va! ¡Dios! No me ha dado, ¿no? Está guapísimo el boss, eh Cuidado Uf Pistola Taser Venga Una hoja más Quita más Otra hoja más ¡Ay, ay, 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 ay! Lo verde, tío Soy gilipollas Quiero ir a por el corazón Bueno, quiero seguir Quiero ir a por el corazón Pero no me dejan Vale, puedo alejar un poco a la gorda Creo Vale, lo recogí Me ha costado, eh Vale, hay otro imán ahí abajo Esto que entiendo que es la oleada 15, ¿no? Y apenas llevo 6 minutos de run Y aparece esta imposible, eh Pues es que no llego, tío No puedo pasar entre los bichos Sin comerme una hostia ¿Ves? Es imposible No puedes pasar entre los bichos Te hacen mucho daño A ver Guapísimo, tú Entrenar Empiezas con puntos de vida adicionales Reconectas más dinero Tus armas hacen más daño Un 5% Reconectas más experiencia Y corres más Vale, yo creo que más dinero está guapo Un poquito más de vida Más experiencia Y me queda un punto, ¿no? No puedo darle esto Porque este me pide dos Pues más daño Estaría Vale, eh Voy a empezar con más vida Matáis 1572 zombies más Venga, el tanque ¿Cómo me voy a viciar a esto en el canal secundario? Madre de Jesucristo Bien lo sabéis Vale, habilidad que no voy a dar O no voy a maxear La torreta Voy a maxear La electrocución Y las armas Tío, las armas Vale, sácate el SWAT Yo creo que es importante Sacarte a los 3 supervivientes De inicio, eh Mucho más que mejorar cosas Vale, ingeniero Hombre, tenemos ahora 500 más de vida Por ir con el SWAT de jefe Vale, pistola Realmente no morí por falta de daño Morí porque me metí entre los zombies Para intentar recoger las cosas Mala idea, ¿no? Totalmente ¡Electrocución! Vamos a ir mejorando la pistola Vamos a mejorar a saco un arma Y luego todo lo demás Mira lo que pega de la pistola, eh Vale Vale Vale, voy a mejorarme las armas, chicos Vale El nivel máximo de las armas Creo que es 5, eh Y no Esto de aquí arriba No son las oleadas Es tu nivel Antes dije la oleada, ¿no? Es el nivel Eh Shotgun 3 A ver ¿Puedo ver mis cosas? No Vale Eh Shotgun Lo que pego, eh Verás, comenta tarda un poquito en recargarse Pero Pego muchos enemigos a la vez Vale Soulbless Vale, aquí tengo que dar una habilidad Prefiero Electrocussion, ¿verdad? Cada 20 segundos es esto Cada vez que lo hace mata todo alrededor Es una pasada Vale, hay un cofrecito en el mapa No, ¿no? No sé cuánto tarda que aparece un cofre La verdad El ratón no vale para nada Para elegir Pistola Pistola al 4 Eh Hay un objeto por ahí Habrá evoluciones de arma en la versión final Qué rico eso, ¿no? Vale Vale, pero mientras voy voy recogiendo Vámonos SMG Enhancement Mejora tu pistola en una SMG Hostias Hostias Antes lo digo en plan Habrá evoluciones Toma evolución, cabrón Double Barrel Shotgun Barri... Escopeta de doble barri... Hostia, chaval Vale, creo que es importante mejorarte las armas, ¿eh? Por encima de las habilidades De lejos Y supongo que esas armas las puedo mejorar también Me comí una hostia sin querer Lo que no me gusta es el daño por contacto, ¿eh? Me gustaría que los zombies hiciesen algún tipo de animación que vaya a pegar Y tú al moverte pues lo puedas evitar, ¿sabes? Vamos a mejorar el taser ahora Eh, vida ahí Ok Madre, el veneno Genial Toma Daño Puedo mejorarlo también, ¿eh? Vamos al taser Vamos al taser A ver qué arma desbloquea el taser Eh, otro objeto Au Qué bro, cuánto dinero me he dejado por ahí, cabrón Se pone el veneno justo encima Casi No puedo llegar, ¿eh? Ahora sí Perfecto Taser Tesla Qué guapo, tú Por cierto, podéis jugar la demo vosotros también, ¿eh? En Steam Está disponible para todo el mundo Creo Porque vienen con tan poca vida, ¿no? Vienen con menos vida de la que deberían Algo Muerto Por favor Eh, SMG ¿Lo he abierto? Sí, ¿no? Sí Por cierto, tomate... Ah, no, esto no era Esto Las armas, chicos ¿Te imaginas que haya otra mejora por encima todavía de las armas? Me vuelvo loco, ¿eh? No tengo ni idea de cuánto duran las... ¿Qué objetos es ese? Ah, el imán No tengo ni idea de cuánto duran las runes, ¿eh? No sé cuánto duran, tío Tenemos cinco puntitos de entrenamiento Nos vamos a echar Definitivamente Subirte las armas es mejor que subirte las habilidades Y los puntos de entrenamiento siempre cuestan los mismos Dos mil No va aumentando el precio Yo pensé que iría aumentando, ¿no? ¡Ja, ja! Eh, SMG Abierto Vale Eh... Otro puntito Tesla Otro imán Me da un montón de imanes ¡Qué cómodo! Igual debería dejarlos ahí, ¿no? Acumular un poco y tal Hostia, me han reventado Otro más ¿Pero por qué viene el boss tocado? ¿Me ha pegado? ¿En serio? Estoy yendo para atrás No entiendo ¡Qué falso! ¡Qué falso! Tengo que subir esto, ¿verdad? Vale Eh... Recolectar más dinero Sí, recolectar más dinero es importante Uno más Y ahora vamos a poner el ingeniero Este reduce el skill cooldown 10% Nah, es que no me interesa eso, tío Blow the speed Vida Me gusta... Me gusta el tanque Me gustaría ver los talentos esos Cuando matas mil zombies también, ¿eh? Tú, 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 tú ¿Cómo va? ¡Ea! ¡Uel, ul, ul, ul! ¿Salen de la tierra los zombies, hola? Vale Vale, tengo que bajar el SWAT Y al ingeniero Let's go Seguro que habrá desafíos en plan de pasártelo con un solo personaje Seguro Soft blade, toquillo y pistón Vamos a mejorar las armas cuanto antes Me extraña que el boss me haya pegado Las dos veces yo corriendo sin parar Me pegaba al golpear, que raro Shotgun Vale, pistón, shotgun Cualquiera de las dos, ¿verdad? Sí, las dos suben a nivel 3 Vamos Pistol, level máximo Bien Qué rápido dispara, ¿no? SMG Voy a maxear la SMG mientras me la den, la voy a maxear a tope Los revienta Está guapísimo este juego Gente, os mola Me parece súper entretenido Y la progresión me parece chulísima Eh, shotgun Recordad que es una promoción Tenéis el enlace en la descripción, ¿vale? Os llevaré a la página de Steam Y ahí podéis jugar la demo vosotros si os apetece Y ya de paso Si te pido un like Chico Si te pido un like me lo darías Estoy pidiendo ya muchas cosas, ¿verdad? Igual ya estoy pidiendo demasiado Pero oye, no te cuesta Correta, SMG Quiero ver si hay evolución del SMG Me da mucha curiosidad, ¿eh? Subblade, taser Vale, taser Los gráficos están muy bien también, ¿eh? Mola mucho, tío A la Vale Shotgun Creo que no hay evolución del otro, ¿verdad? Vale, shotgun ya podemos evolucionarla A doble barril A ver, ahora corremos un poquito más Creo que es un 10% más A ver si escapamos de la hostia del boss Me pareció bastante injusto que me pegase, la verdad Las cosas como son El boss venía creo que al minuto 5, ¿no? Coño, un imán No me doy cuenta Subblade, otro taser Double barrel shotgun No parece que haya evolución del SMG, ¿eh? No me están dando más Bueno, no sé si está el nivel 4 Otro puntito de entrenamiento Maravilloso Ya cuesta subir de nivel 600 Hay a veces que la moneda te da más Te da 120 Otra te da 240 Otra te da 600 Creo que tengo maxiado, ¿no? Lo del dinero y tal Bueno, maxiado Lo tengo subido un poco, pero Mira, esta me da 120 Esta 240 Esta 240 también 600 Pum, puntito nuevo Cuatro puntos tenemos Maravilloso Eh, por aquí cofre Tiene boss Minuto 5 clavado, eh, el boss Al minuto 5, tío Exacto Ahí viene Por abajo a la derecha Viene el boss Ahí está Eh, doble barril Vale, no No me deberías poder dar Vale Te mueres, además Double barrel shotgun Taser Vale, ya no puedo mejorar más las armas Del tanque y del SWAT Pero sí que puedo sacar Dinerito Au Rico Cuánto dura la run Está guapísimo este juego, coño SMG, mira No me lo habían dado La última mejora A ver, como haya una evolución Madre mía Merecto Perdón, eh Es que ya sube de nivel Cuesta muchísimo, tío Igual evoluciona SMG Una M4 O algo de eso, ¿sabes? Hostia, un rubi El puto venero es un incordio Tesla, doble barrel Vamos a maxear esto No, no, no Tesla Minuto 7 Otro boss Vale, este fue el que me mató antes Vale Vale, esta vez no me ha dado Muerto Joder Electrocusion Soul break Ahora me dan estas mierdas, ¿no? Oye, ahora sí que me vendría bien un imán La verdad Hostias, 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 hostias Cuidado, eh Bueno, 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 bueno Están reventando, loco Electrocusion Venga Copeta doble barrel O sea, pero Igual las habilidades se pueden maxear también No lo había pensado Acabo de caer ahora Electrocusion Suerte automática Oh, he pasado por todo el veneno Oye, eh Un imán ahora estaría guapo, eh Uh, vida Gracias Más vida por ahí Maravilloso Igual convendría quedarse en un punto Así medio cerrado como este E hincharnos a matar Más vida Buah, me he puesto a tope Qué bueno Otro Joder, vienen bosses cada dos minutos ¡Vienen dos! Están calentando Muertos No, vienen tres No ¿Qué es esto? Creo que esta vez viene el de la partida Vienen más, vienen más Son infinitos Hombre, los he cargado a todos, eh No paran de venir No paran de venir Abierto todo, ¿no? No paran de venir Los reviento, chaval Que se está calentando ¡Ja, ja! ¡Socorro! Nada, pero huyendo me pego, eh A los bichos Es que el daño por contacto es un problema, eh Podría... Me piden diez puntos aquí Vale, pues los conseguiremos Mira, por ejemplo Este Este Y nos quedan cinco puntos para subir Por ejemplo Dinero No disponible en la demo ¡Mierda! Pues me quedan ¿Qué? Me quedan dos puntos Pues ya que sea aquí mismo, ¿no? Diez, veinte y treinta puntos aquí ¡Ah, lo dejamos por aquí, ¿no? ¡Guapísimo, tío! Sí, yo creo que son diez minutos de partida Y te vienen bosses infinitos Hasta que te mueres huyendo Es que no te matan los bosses Al huir Te pegas a los otros bichos Y te van matando Pero bueno, gente Me ha encantado, eh Jet Ah, no, zombie survivors Lo tenéis en la descripción Por favor, visitad el enlace Añadidlo a vuestras listas deseados Y recordad que cuando salga este juego Lo jugaremos a tope En mi canal secundario ¿Vale? Que también lo tenéis ahí Le da tu like Que no cuesta nada Nos vemos ¡Chao! Añadidlo a vuestras listas deseados